Todos tenemos un doble que vive la vida que desearíamos para nosotros. Amigos fieles, familias maravillosas, trabajos espectaculares, vacaciones de ensueño. Se llaman avatares y viven en nuestras redes sociales. Capítulo 3. Avatares. Según la Real Academia de la Lengua Española, un avatar es la representación gráfica de la identidad virtual de un usuario en entornos digitales. Dicho de otra manera, mucho más burda y simplificada, pero más fácil de entender. Es la foto de perfil que usamos en nuestras redes sociales. En realidad es mucho más que eso, porque hay redes sociales donde es mucho más que una foto, puede llegar a ser un personaje con movimientos, con gifs, etc. Pero bueno, la idea es exactamente esa. La ventaja que tienen los avatares frente a las personas, frente a las personas reales, es que no están como nosotros sometidos a la lotería genética. Yo, por ejemplo, desde que nací, pues bueno, tengo en mi interior la genética que me llevaba a la larga a acabar siendo calvo. Y es algo que no puedo cambiar. Me puedo poner una peluca, pero no puedo evitar ser calvo. Sin embargo, mis avatares de mis redes sociales pueden tener tanto pelo como yo quiera. Y lo mismo con cualquier otra característica genética. Podríamos hablar de una persona que tuviese una tendencia hacia la obesidad, podría tener un avatar todos los belto que quisiese. O alguien que tuviese un analiz muy prominente, podría ponerse la nariz todo lo pequeñita que quisiese. Una persona con los ojitos muy pequeños, podría ponerse los ojos tan grandes como quisiese, del color que desease. En pocas palabras, son una gozada, porque podemos conseguir que nuestras redes sociales, nuestra imagen, no sea nuestra imagen real, que nos ha venido dada por la naturaleza, sino que sea la imagen que nosotros desearíamos que fuese. Nuestros deseos pueden convertirse en realidad. Sin embargo, aquí hay un peligro muy grande. Y el peligro es el siguiente. Vamos a ver. Alguien podría decirme, bueno, ¿qué diferencia hay entre una peluca y un avatar peludo? Pues la diferencia es que cuando yo, si me pongo una peluca en el mundo real, cuando me enfrente al espejo y me quite la peluca, volveré a encontrarme con el calvo que soy. Dicho de otra manera, si yo me pongo una peluca, eso es pelo falso en un mundo real. Sin embargo, mi avatar, mi avatar peludo, no tiene pelo falso. Su pelo es muy real. El que es falso es el mundo virtual en el que vive. Entonces, nos podemos sentir muy tentados, si no estamos a gusto con nuestra imagen real, con nuestro físico en el mundo real que nos ha tocado vivir, nos podemos sentir muy tentados de escondernos en ese mundo virtual, en ese falso mundo virtual en el que somos la proyección de nuestros deseos. Y eso es muy peligroso, porque lo que estamos haciendo es escapar de un mundo real que detestamos para escondernos en un mundo que nos encanta, pero que es falso. Pero es que hay más peligros aquí. Las vidas que mostramos en nuestras redes sociales se parecen en mucho a los avatares. En realidad, las vidas que mostramos en las redes sociales son los avatares de nuestras vidas reales. Y digo esto porque ¿cuántos de vosotros las vidas que mostráis en Facebook, en Instagram, en TikTok son vuestras vidas reales? No lo son. Son la proyección, son el deseo de lo que querríais que fuesen vuestras vidas en esas redes sociales. Bien es cierto que a veces mostramos las cosas malas porque estamos pidiendo ayuda, eso también se hace, o simplemente porque estamos intentando hacer más interesante nuestro muro. Por ejemplo, nos vamos de vacaciones, ponemos todas las cosas buenas y si nos pierden la maleta, pues es una manera de quejarse, de que la gente se preocupe por nosotros. Pero más allá de que podemos utilizar también las redes sociales como método de pedir ayuda o como manera de que los demás sientan lástima por nosotros, o simplemente de hacer más interesante nuestro muro, nuestras redes sociales no son nuestra vida real. Son avatares de nuestra vida real. Son la vida que desearíamos para nosotros. Y aquí viene el problema de la deseabilidad social. Cuando entramos en las redes sociales y vemos las vidas de las demás personas, o mejor dicho, vemos los avatares de las vidas de las demás personas, pensamos, nuestra vida no vale nada, nuestra vida es una porquería. Vamos a ver, es que mi vida es mucho peor que la de esta otra persona. Bueno, tu vida es mucho peor que la vida avatar de esa otra persona. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Te creas otra vida avatar, otra vida deseada, otra vida que no es real, que no es tu vida, pero que es la vida que tú deseas y la pones en tus redes sociales. Y entonces es cuando viene el problemón. En las redes sociales están pobladas de vidas avatar vividas por nuestros avatares. ¿Crees que eres tú el que vive la vida de tus redes sociales? Por muy maravillosa que sea la vida que pones en las redes sociales, ¿crees que la estás viviendo tú? No, no señor. La vida maravillosa que hay en tus redes sociales la está viviendo tu avatar. Y tú eres el esclavo de tu avatar. Tú eres el que está cediendo todo su tiempo, todo su esfuerzo para que tu avatar viva una vida de ensueño. ¿No te das cuenta de que eres el esclavo de tu avatar? Tu avatar es el que vive bien. Esa vida de esa red social la vive él, no la vives tú. Tú vives para ser su esclavo. Ahora tienes dos opciones. Seguir escondiéndote en una red social pensando que allí eres la imagen de lo que deseas. Cuando en realidad lo que eres es un esclavo de ese avatar tuyo que es tu amo para el cual vives y que él sí que lleva una buena vida. Que tú le estás proporcionando. Esa es tu primera opción. Tu segunda opción es ponerte frente al espejo. Aceptar que eres calvo. Aceptar que eres gordo. Aceptar que a lo mejor pues no eres muy agraciado. Aceptar quién eres. Aceptar tu vida. Y venir al mundo real. Hasta luego. Desembarco en Piragua. Qué bueno es lo que es bueno. El mar no se puede comprar. Saludos desde el otro lado de las boyas. Rodilla rota. Ya estoy preparado. Hoy el pollo a la Guinness con manzana no será a la Guinness sino a la franciscaner. El resultado en una hora y media. Casi un año después de la operación he podido subir una montaña con un desnivel de 1500 metros en escasos 2,5 kilómetros de senda para acabar bajando esos mismos 1500 metros en 18 kilómetros más entre praderas, bosques y canchales. Si pensaste que mi regreso a España significaría el fin de mis pro-tree. Piénsalo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.